Solo una noche te pido, para clamarte Solo una noche te pido, para adorarte Solo una noche te pido, para tenerte Solo una noche te pido, para así quererte Alberti Solo una noche te pido, nena para amarte Solo una noche te pido, para acariciarte Quiero tenerte junto a mi, para ayudarte en mi calor Para ayudarte en mi cariño, llenarte de pasión Solo una noche junto a ti, para poderte acariciar Para avisarte nena linda, porque yo a ti te quiero amar Quiero besar tu linda piel, quiero tener tu corazón Para llenarte de cariño, para llenarte de pasión Quiero tener tu corazón, para ayudarte en mi calor Para avisarte nena linda, que yo me muero por tu amor Y en una noche junto a ti, para poderte hacer feliz Pero a mi lado nena linda, porque si no voy a morir Oh, oh, oh Música Música Y te dije que sigue, Alberti Una noche para amarte, para tenerte Para adorarte, para adorarte Una noche para amarte, para tenerte, para adorarte Música 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 Música